Bueno, le voy a dar la bienvenida a Alberto Martínez que da Propol y el tema policía vamos a seguir porque hay muchos temas. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bueno, ¿alguna consideración por lo que planteé? Bueno, yo vengo de un congreso en Chile, estuve unos días y realmente ver la comparación entre cómo se maneja de un lado y del otro la cordillera, la verdad que coincido mucho en lo que estás planteando. He visto cómo trabaja Carabinero, la Policía de Investigaciones, la Policía Civil. Ahora, yo conozco lo que es Carabinero, tiene un respeto la gente por lo que es Carabinero. Sí, sí, sí. Pero impresionante. Yo vi en una tienda, caminando un poco, vi un cadete del colegio de Carabinero, un cadete de policía. Carabinero allá es una policía militarizada. Era un general prusiano. Bueno, la gente lo miraba con respeto. No se te va a atrever a insultar o desobedecer una directiva de un Carabinero. Son realmente unos profesionales que... Sí, hoy diríamos... Da una sana envidia, digo, ¿no? Exactamente. Hoy si tenemos que poner algo parecido en la Argentina, sería Gendarmería. Puede ser. Parecido. Sí, sí, sí. Por ahí yo creo que es otra valoración que se tiene por el Carabinero. Sí, sí, sí. También el mismo Carabinero de Italia, de Italia. Es decir, el Carabinero italiano también tiene un respeto. Nadie se le va a atrever a enfrentar o a contradecir algo. Es decir, la policía se hace respetar de todos lados, pero tiene un apoyo político atrás. Acá hay un proceso de destrucción de la seguridad. Ya lo hemos planteado algunas veces acá. Si uno entra a un banco y ve que el gerente sale corriendo con su dinero personal, ¿a dónde va? No, me voy porque no está seguro el banco. Se genera una crisis de confianza. Y es lo que está pasando acá. Los gobernantes, que son los comandantes políticos de las fuerzas policiales. En el caso de nuestra provincia, el gobernador Bonfatti denosta permanentemente, agravia permanentemente, de forma innecesaria, injusta, porque generaliza a toda una fuerza de 20.000 hombres. ¿Qué puede pensar el resto del ciudadano? Si en una provincia donde se ataca a tiro la casa del gobernador no se esclarecen los hechos. Donde hay cientos de homicidios que no se esclarecen. Donde hay narcotraficantes que entran por una puerta y salen por la otra. Está todo devaluado. Pero este es un problema que cede al marco de la propia policía. Este es un grave problema político-institucional que hay en la provincia. Del cual no están exentos las fuerzas políticas, obviamente, y los tres poderes del Estado. Esto es lo que nosotros... Estaba poniendo recién en la directora de la Constitución la tapa de Simo Ordaza, que dice que la policía no quiere volver a toda investigación que hicimos, porque se convocó desde el Ministerio. Se hablaba de que iban a tener 2.000 policías. Y hasta ahora, creo que 200 son los que están inscritos. Y acá, en esta investigación, nosotros tomamos algunas opiniones de algunos que se lo consultó. Y realmente fueron lapidarios al responder con respecto a por qué no quieren volver. ¿Usted qué habla con los policías? ¿Por qué no quieren volver al servicio que se le pide para mejorar lo que está pasando en este momento en la provincia? Bueno, yo leí la nota, está muy buena. Coincidimos en lo que fuimos recepcionando. Ni bien largaron esa medida que nosotros del año 2008 la venimos pidiendo. Que hay compañeros, como el compañero Gauna en San Lorenzo, del año 2012, que viene presentando en forma individual, es un retirado, un compañero que está tratando de mejorar algunas cosas, ha presentado el proyecto. Recién, bueno, ahora a las apuradas se ha tratado de hacer. Nosotros largamos en nuestro sitio institucional del sindicato una encuesta que a los pocos días fueron los números que manejaron y los que sigue manejando oficialmente el propio Ministro de Seguridad. Solamente el 10% de los encuestados está en condiciones de volver. Los que quieren volver, obviamente, es fundamentalmente por razones económicas. Algunos para la ocupación en tiempo libre. Necesitan volver porque es una profesión atrapante. Le han dedicado toda la vida, pero son los menos. Los otros, acá hay un grave problema. Y el problema no pasa mayoritariamente por el lado del bolsillo, digamos. Sino por estas cosas que yo señalaba. El agravio, la generalización, el denostar la profesión a todos los integrantes de la institución. Eso le juega en contra al gobierno. Le juega en contra al arco político. Acá han pretendido hacer seguridad pública sin la policía. Eso es imposible. Se tiene que hacer con la policía. Yo estoy de acuerdo que hay sectores minúsculos, casi individualidades o grupúsculos dentro de la policía que, además, lo hemos denunciado nosotros. No de ahora, sino de hace muchos años. Hace más de una década. Esto nos ha costado, obviamente, tener algunos problemas muy serios. Entre ellos, la pérdida de los puestos laborales de muchos de los que hemos avanzado en eso. Ahora, no se puede, en este contexto, decir, vamos a echarlos porque son unos viejos carcamanes, como decía el gobierno hace algunos años, porque son parte de la vieja policía. Los que eran de la época de los años 70 porque estaban con Videla. los otros porque eran la policía del peronismo y los echamos. Nosotros esto lo advertíamos. Le decíamos, nos estamos quedando sin los suboficiales, que son los que hacen escuelas a diario dentro de la policía. Y estaban incorporando una cantidad muy rápida y muy excesiva de jóvenes policías que seguramente van a ser grandes policías, pero que van a pagar un costo muy alto porque no tienen al lado la gente con experiencia. Ahora, ¿vos estás de acuerdo que van a ser grandes policías? Yo tengo mis dudas. Habrá excepciones como siempre, pero lo que se inscribe no vienen por vocación. No es como antes, que uno se inscribía en la policía porque realmente lo sentía. Y hoy es una salida laboral para mucha gente. Y te digo más, habría hasta que revisar su antecedente, ya que por ahí dicen que lo revisan. Yo tengo casos puntuales de gente que ha estado delinquiendo hasta hace poco y ahora están estudiando para policía. Entonces, para mí, meter el zorro dentro del gallinero. Y como hoy está la policía y con algunos jefes que tenemos, que también, la verdad, tendría que ya haberse sacado de circulación. Pero hay varias cosas que vos vas a coincidir conmigo. No funciona lo de la escuela. Lo de la escuela, a ver, esto de los dos años de estudio que se iba a hacer, era interesantísimo, se hacía bien. Ahora estamos haciendo. ¿Cuándo comenzó el ciclo este nuevo que se incorporó? En mayo, en junio. Van a tener cuatro meses y después ya lo meten a trabajar de policía. Con cuatro meses lo sacan crudo los policías. Y encima le van a dar el segundo año que lo rindan por internet. Yo veía antes que era todo un proceso. De los cuadros de estudio oficiales que realmente había un trabajo o cuando se eliminó, que esto se lo saco siempre a la gestión de Obey, el tema robo y hurto, era una escuela de cómo conocer detalles, cómo se robaba. Y decían vos, che, le robaron a fulano de tal. ¿Cómo fue? Rompieron la banderola, entraron por acá. Ese es el pandillero, hasta sabían el modo operandi de quién era cada ratero, cómo robaba, cómo entraba. Se perdió todo eso. Igual que desde ahí. ¿Por qué se dejó de investigar? Una oficina de investigaciones que es fundamental para que el Estado esté un paso adelante, no atrás como pasa ahora. ¿O no es así esto? Es así. Lamentablemente se ha desmantelado la policía. Acá se ha jugado con la seguridad pública, Carlos. Acá se ha jugado. Hay un alto grado de irresponsabilidad. Acá, que no comienza solamente con este gobierno. No, no, pues yo digo, digo que Obey es responsable cuando sacó... A ver, Obey presionado por los derechos humanos, porque no puede llegar, dice que desde ahí está investigando... Pero bueno, puede ser como Estado no sepa que te están armando una marcha o un operativo o algo, o te están haciendo, o te están trabajando para un gran robo y uno tenga inteligente, que antes eran los famosos punteros, bochones, los reales que decían, che, mirá que acá se están reuniendo estos tipos, no sé quiénes son, pero todas las noches aparecen. Uno tomaba la delantera. O sea, había una prevención. Hoy, hecho consumado. No sabemos cómo surgió, cómo apareció, de dónde apareció. No hay intención de atacar el delito. Yo reconozco que hay circunstancias, hay razones que son mucho más profundas que la acción policial. En esto creo que ya estamos todos de acuerdo, ¿no? La cuestión social, la inclusión, apostar más a que haya menos delincuentes, menos presidiarios y no más policía en la calle. Es decir, eso sería lo ideal. Ahora, tenemos el problema, hay que solucionarlo. Y acá dan vuelta alrededor del problema. Es decir, ponemos la camarita. Las cámaras sirvieron para hacer multas de tránsito. Si saca la basura cinco minutos después de las ocho. Para todo ese tipo de cosas. Cuando hay un accidente donde hay involucrado gente que puede estar ligada al poder, se borran las imágenes. Si no salen difusas, si no, no andan. No han servido. Es decir, no hay una... En la evaluación que uno hace a través de la información periodística. Son todo negocios. Acá se han hecho negociados. Por eso se extiende la ley de emergencia. Para evitar los controles. Todo este tipo de cosas. Es decir, acá hay un gran negocio de la inseguridad. O sea, donde obviamente un policía que cobra 8.300 pesos es prácticamente un ausente de ese negocio, digo, ¿no? Como pasa con todos los sectores de los trabajadores. El tema de la capacitación. Yo crecé en el año 87 la policía. Hicimos tres años en la escuela de oficiales. Tres años intensos. Vivíamos adentro. Salíamos los viernes a la noche. Con suerte. Y si nos portábamos bien. Es decir, esto no es nuevo. Lo que sucede es que acá se despolicializó la formación de los policías. Entonces, durante muchos años tuvimos a una señora que ya no recuerdo el apellido. Adela, no recuerdo el apellido. Era licenciada en Relaciones Públicas. Y durante cuatro años formó a los que hoy son prácticamente jefes de comisaría. Es decir, yo creo que pueden llegar a ser grandes profesionales. Pero hay una diferencia entre lo que nos pasó a nosotros, que también entramos como novatos, como inexperto. ¿Qué es esto que yo te señalaba? Es decir, teníamos al lado al sargento que nos decía, ese que va caminando allá se dedica a hacer tal cosa, trabaja en tal lado, fijate, bajate de tal forma del móvil, el equipo de radio está atento, se opera de esta forma, escuchá los silencios, patrullamos con la ventanilla baja para escuchar los ruidos, aún en invierno. Todas esas cosas se han perdido. Esto es un oficio que no se aprende con un resumen de RU. Esto es una vivencia, es una pasión, es algo que quema. Bueno, ahí estaba la idea. Porque, a ver, este proyecto de convocar a los policías, que también hubo una iniciativa en la legislatura y la propuso Traferri. Yo no entiendo cómo Traferri, siendo presidente de la Comisión de Seguridad, no impuso su proyecto, que era mucho mejor. Porque buscaba que cuando llegaba el momento de que se te terminaba, que vos tenés que jubilarte porque tenés un tiempo, a esa persona que hizo bien las cosas, que tiene un prontuario decente, que ha hecho una buena carrera policial, premiarlo con un contrato adicional para que haga esto que está diciendo. Para que tome la gente nueva que esté, que le diga que tiene que hacer esto, y lo vaya formando porque salen crudos, vuelvo a reiterar, salen crudos los policías de la escuela esta, porque no son ni escuela, porque te digo, son cuatro meses de capacitación. ¿Qué se puede aprender en cuatro meses? Ni el código aprenden. Entonces, me parece que era brillante esa idea de decir, bueno, no te vayás, quedate unos años más, porque sos joven, porque la mayoría no pasa los 55 años, corregime. 48, 50 años los oficiales. En la plenitud de cuando aprendió a ser policía, en el momento justo que tiene que dar todo, lo mandamos a la casa. Nosotros hemos propuesto algunas cosas, pero no de ahora, de hace más de 10 años. La sala de comisarios generales y de sus oficiales mayores, para que sean organismos de consulta, de trabajo, de gabinete, para el jefe de policía. Acá se ha borrado la... A ver, tenemos una policía sin jefe de policía. Yo esto lo digo con todo respeto, porque además es un amigo personal, Omar de Rosola, pero no es nada contrario. Es decir, pero la figura jefe de policía está devaluada. Se viola la ley orgánica de policía. Es decir, administrativamente él firma, pero hay un pedazo de policía que maneja a Big León, otro pedazo que maneja él, otro pedazo que maneja a Molesní, que es la policía de investigaciones. Es decir, han parcelado. Ahora están desmantelando la Guardia Rural de los Pumas. Hay 100 pases, hay una purga. Hoy, en marcha, están sacando todos los suboficiales viejos de la Guardia Rural de los Pumas. Y están cambiando, misteriosamente, y esto es un adelanto, los jefes de unidades regionales en el norte. Justamente donde tenemos problemas con los aviones clandestinos, con narcotráfico, con contrabando y con tráfico de personas, con ingreso ilegal al país. Y están cambiando la zona de la costa, que es el principal vía de acceso de lo que es el narcotráfico. No entra la mayoría, digamos, del grueso narcotráfico por avioneta. Es muy caro. Sino que está entrando por la hidrovía. Bueno, se están cambiando los jefes. Se está desmantelando la Guardia Rural. Es decir, se está desguarneciendo, de alguna manera, de aquellos que tienen experiencia, la zona rural de la provincia. Mirá vos lo que está diciendo la Guardia Rural de los Pumas, que, para que la gente sepa, tiene el control, el tema del ejeato, todo el tema de lo que es la parte rural. Y a esto sumale lo que ha hecho también la policía de desbordazar el tema del SENASA. A ver, SENASA, perdón. El tema de la odontología, de todo el control de los frigoríficos, que en vez de la provincia, lo ha delegado a las municipalidades. Es decir, no hay control. Hoy se está faenando en cualquier lado sin control odontológico. Y así vamos a tener el día de mañana sorpresa de enfermedades, porque no hay un control. Se está desmantelando todo en esta provincia. Carlos, el tema de la policía vial, porque todo este proceso, nosotros lo estamos viendo hace rato, lo estamos denunciando. El tema de la policía vial. Antes eran las secciones de tránsito. Se quejaban porque algún compañero alguna vez pedía para la hierba el azúcar. Puede haber ocurrido. Casi folclórico el tema, ¿no? Aunque no corresponde. Pero en el cruce de Roldán, de vez en cuando había secuestro de droga, 100, 150 kilos de cocaína, 200 kilos de marihuana. Es decir, agarraban algo de vez en cuando. Hacían un buen trabajo. Y hay estadísticas sobre esto. Nunca más se agarró nada ahí. Pero, a ver, el tema... A ver, la policía vial. Yo, este gran invento, que es para sumar más gente, para más estructura, que no sirve para nada, porque aparte tiene dos puestos o tres ubicados, al comienzo de la autopista. Yo transito mucho por la autopista, dos veces por semana, o tres. Y le digo, hay uno en la cabecera, al lado de donde está el peaje de Santa Fe, otro acá de Rosario, y uno a la entrada acá de Rosario. Ahora, no he visto nunca, a la noche, que es un peligro, los camiones circulando por la izquierda, cuando hay lluvia, no respetan nada. Nunca vi un móvil que sea para decir, no, vamos a detener este tipo que está manejando imprudentemente. Los camioneros hacen cualquier cosa en la autopista. Yo he visto auto tirándose a la banquina porque el camión sale a rebasar a 80, cuando se lo están rebasando a él. Visto imprudencia y no vi un móvil recorriendo la autopista como para decir, bueno, vamos a tomar un tipo de decisión o una sanción a estos imprudentes. No hay nada de eso. Hay un detalle con el tema de la ruta. Los principales atracos en la modalidad de piratería del asfalto se han hecho con operativos, con cortes de ruta. Es decir, había un descontrol total. Donde se ponían pechera de policía, de AFIP, y se robaban los camiones. Recordemos el tema de los camiones brasileros, por ejemplo. Seguro. Los camiones enteros se han robado. Es decir, ¿cómo viene? Primero desmantelan, liberan la zona, pero eso se hace de los altos niveles del gobierno. ¿Pasa lo mismo con drogas peligrosas? La droga es peligrosa, ¿no? Y encabezó ninguna investigación profunda más de que lo tomó esta señora Ana Bigleone. Entonces digo, bueno, acá los que tienen que responder políticamente por esto no son los comisarios de los barrios que tienen dos policías y 40 presos adentro. Es lamentable lo que está ocurriendo. Yo digo esto con todo dolor, porque uno vive en esta ciudad conflictiva, ustedes en Santa Fe, cada uno en su lugar donde está, y necesitamos, necesitamos, necesitamos la seguridad. Y esto no está funcionando, están desguarneciendo todo, están desmantelando todo. La cadena de mando hoy prácticamente no existe, el jefe de policía no existe, no puede hacer nada, no tiene opinión. No le dejan utilizar el uniforme, ¿sabían ustedes esto? ¿Lo vieron uniformado a Odriozola ustedes? No. ¿Desde que asumió? Sí. ¿Le tiene prohibido usar el uniforme? Ahora también, ¿qué pasa con el tema? Porque ahora la carrera es todos oficiales. ¿O hay suboficiales? Ahí el primer escalón, suboficial. ¿Pero salen con cargo suboficial? Sí, suboficial. Porque la carrera que estaba de los dos años eran todos oficiales. Claro, pero la jerarquía, lo que pasa es que mezclan la denominación del cargo, de la jerarquía, de la función, es decir, hay directores que son... No, porque yo digo, lo que veo también, y esto es una queja que he visto de algunos policías, que se ha roto la cadena de mando, digamos, de sancionar. Hoy no hay arresto, los policías no te arrestan dos días como antes, te mandaban una macana y te metían dos días de arresto. Y como que ahora se perdió toda esta verticalidad que había antes en su momento, donde un jefe bajaba línea y se respetaba hacia abajo, hasta la última... Lo que pasa es que convengamos que después del arresto y la... Primero la fuga y después del arresto de Toñueli, la vara quedó muy alta. Es decir, hoy iba a pedir una pizza, ya prácticamente uno dice, bueno, pobre muchacho, ¿no? Porque si el jefe de policía está involucrado en semejante situación, el gobernador anterior de la provincia que lo designó, dijo que era un preso político, para abajo. ¿Qué queda? El resto de la gente dice, muchachos, esto está demolé para adelante. Es decir, acá hay una cuestión muy simple. Los españoles, en una vieja sentencia del ejército español, decían, las virtudes del que manda escuela son del que obedece. Y uno mira para arriba y no encuentra nada. Tenemos un gobernador sospechado de varias cosas. Un ministro sospechado de varias cosas. Un ministro de gobierno más que sospechado de varias cosas. Entonces, cuando uno dice, ¿dónde estoy parado? Este es uno de los motivos por los cuales no quiere volver más la gente vieja, entre comillas, digo, son prácticamente contemporáneos míos, ya tengo 51 años. Dicen, no, ¿qué vamos a volver? Si esto es una bolsa de gato, no hay conducción, no hay jefe de policía, pero no por Odriozola. Yo tengo mucho respeto y cariño, es un amigo personal. Pero está en un lugar incómodo. No existe la jefe de policía, está desmantelada. Yo te digo, vamos a hablar puntualmente sobre esto de que acaba el gobernador de prologar por 18 meses más el tema de la emergencia de seguridad. Una ilegalidad total. Una ley que se oponía, no, que emergencia, no. Yo me acuerdo el debate en la Comisión de Seguridad del Senado, cuando se planteó esto, que le decían los PJ, mirá que es una herramienta importante, yo ponía, porque no, ahora lo han utilizado para todo. Hasta para contratar este famoso helicóptero, que después voy a dar unos datos, terrible, porque esto es la época de un peronismo, esta información que salió sobre el tema de cómo se pagó esta factura, ya hubiese tenido pedido por lo menos de expulsión del gobernador, porque era la máxima autoridad. Es decir, hoy veía un medio periodístico de Santas Vecinos que ponía irregularidades en la compra de la jora del helicóptero. Esto es corrupción, no tiene otra palabra que corrupción. Lo que han hecho con el tema del helicóptero, y acá tenía datos, por ejemplo, lo hiciste parangón, porque han citado, con este tema de que está la emergencia y cosas, han contado de forma directa, pagando una fortuna, las horas, casi el doble de lo que vale el mercado, y encima, no es proveedor del Estado. Estuvimos revisando todo, no es proveedor del Estado. Es decir, cuando cualquier hijo vecino, cualquier tipo que compra algo, le vende algo del Estado, tiene que esperar un año, a ellos le pagan al otro día, porque supongo que habrá habido algún negocio interesante en el medio para que venga tan rápida la plata, porque presentaron la factura y la cobraron. Y encima, el Tribunal de Cuentas, que tendría que cuidar y velar los intereses de todos los santavecinos, dicen, esto no está bien, pero que sea la última vez. Pero, estamos todos locos. ¿Para qué está el ente del controlador? Es decir, no existe concurso de precios, como por lo menos, digamos, presentaron dos facturas, o una factura con dos o tres precios. No, está con membrete oficial la que presentó la factura. Después, dos fotocopias, que no compraron ni el priego, sino que presentaron los precios de fotocopias. No hay ningún membrete de ninguna empresa. Lo hicieron en forma directa. El precio, 2.300 dólares de la hora. Vayan a preguntar cuánto paga el Estado Nacional, que dicen que es corrupto, cuánto paga el Estado Nacional. La mitad, 1.100. Entonces, después estamos hablando de que pasó el filtro del controlador, que es el Tribunal de Cuentas, pero previamente hubo un montón de funcionarios que pusieron el gancho de algo increíble. Y acá estamos todos mirando, y después dicen abiertamente en todo el país, nunca tuvimos un acto de corrupción en esta provincia. Esto es corrupción. Pagar el doble lo que vale. Y encima, al toque, porque presentaron la factura y la cobraron. Cualquier mortal en Santa Fe, cualquier medio de publicidad, presentan la factura, un año tardan para cobrar. O pregunten a la empresa constructora que hacen las rutas o que están haciendo alguna obra de hospitales. Mínimo, 60 a 90 días como mínimo las que están con algún tipo de privilegio. ¿Esto cobraron, presentaron la factura y la cobraron? ¿Para qué? Un helicóptero que encima se está dando cuenta que no puede volar sobre las ciudades. No estaba en condiciones, no está reconocido. Ah, pero voló. Es decir, un helicóptero que no sé si realmente era necesario hacer todo esto. Decidieron, tal vez, tal vez, alguno hacer un pingo en negocio cobrando el doble de lo que vale en el mercado. Porque si, bueno, te cobramos el doble porque lo cobramos entre dos años. No, lo cobraron al toque. Estima en dólares. En dólares. Martínez, gracias por haber venido. Pero la verdad que uno se posesiona con lo que pasa en el tema de seguridad en la provincia de la Fé. Y a mí me brota sarpullido. ¿Qué quiere que le diga? Porque todo lo que uno ve toca pus, toca cosas. Y no vemos que la sociedad tampoco reaccione. Hay una ristra de irregularidades. A ver, dígame lo que tengo que ver. Por ejemplo. Siempre están comprando mercadería con la firma de Gustavo Asegurado y de Marcos Cajadillo con boletas correlativas. Marcos Cajadillo. Sí. ¿Él también firma? Sí, él firma. Ah, mirá. Para, este... Con destino supuesto a gendarmería. Es decir, con boletas correlativas. Lo cual está expresamente prohibido. Hay un gran problema. Acá hay un gran nivel de complicidad. No se conforman las bicamerales de seguimiento. Bueno, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Se lo dijimos acá a Pirucho Acuña que estuvo el diputado Acuña que él dijo yo presenté y pedí, por favor, la nota para que se cubra. Porque lo hago responsable también a los presidentes de las comisiones de seguridad de exigir que se haga la comisión de seguimiento. Porque esta ley que está buena para que el Estado pueda no perder tiempo en concurso para poder ser rápido en la adquisición de las cosas que necesita no le da libertad para comprar cualquier cosa. Como dice el mercadería. Eso, pará. Hacer una situación pública. Llamar concurso. Hacerlo por derecha como tiene que hacer. Esto es para comprar equipamiento para la policía. Cosa que por ahí necesitaba con urgencia. Chaleco. Algo que realmente tenga que ver con la seguridad. Pero acá se han comprado cualquier cosa. Hasta juego de carta de la IPE con publicidad. Viva la noche para repartir en los boliches de Rosario. Una locura. Una locura. De 300 millones de pesos que se gastaron en el marco de la ley de emergencia solamente el 10%, más del 10%, 38 millones de pesos lo gastaron en una compra directa para un sistema de control de fotomulta para la ruta. ¿Fortomulta para recaudar? Para recaudar. Mientras los trabajadores policiales están esperando desde aumento de sueldo, mejores prestaciones, mejor, digamos, atención ante alguna contingencia, algún accidente, chalecos, municiones, capacitación, no nos dieron absolutamente nada. ¿Ropa? ¿No han dado ropa? No han dado ropa. Bueno, han pagado, pero obviamente que sí. Pero bueno, las compras de la época de bienes, las famosas ropas que nunca se terminaron de entregar completamente o le entregaron cualquier cosa porque eso fue una vergüenza la compra de la ropa policial. Todo esto nosotros lo estamos planteando a través de nuestro delegado en esa famosa mesa de diálogo y lo único que hemos ganado hasta el momento que en la segunda reunión supuestamente, porque no hay nada oficial, lo terminan de expulsar al delegado porque es miembro también de la directiva de Apropol, a Miguel Cardoza, a Silvana Sotelo, que también es miembro directivo de Apropol, de la mesa de diálogo habiendo sido electo por los propios compañeros para el Nodo Rosario. Es decir, tampoco hay posibilidad de diálogo. Ahora, ustedes, en la justicia, ¿cómo salió el tema de la sedición? Bueno, tenemos el segundo fallo favorable, digamos, que no hubo sedición. Ahora, y la legislatura nombró una comisión investigadora para el tema de ustedes. ¿Van a participar de esa mesa? Se hizo un jueves, que son los días de sesiones de la Cámara, el día viernes siguiente, no recuerdo la fecha, pero al otro día nomás yo me presenté, incluso pude hablar, porque ocasionalmente lo encontré al diputado Rubeo, que es el presidente de la Cámara, al diputado Ruti, les pedí que queríamos ir porque teníamos pruebas, además tenemos pruebas, contundentes, que cuando las vean se van a quedar de espaldas. Por ejemplo, causas judiciales que se han instrumentado con escuchas telefónicas clandestinas, escuchas ilegales, hechas por la SIDE, que la tomaron jueces de aquí de la ciudad de Rosario. Bueno, a partir de eso, lo único que tenemos, yo tengo el mail que me envió un mensaje de texto el diputado Pujaro, con el cual yo tengo una estima, creo que no nos va a fallar, nos prometió que nos iba a llamar, pero para declarar. Nosotros queremos hablar, queremos decir nuestra verdad. Acá no hubo intento de desestabilización, no hubo sedición, no hubo nada de acá, lo que hubo es un planteo gremial. Pero hubo una serie de irregularidades, de ilegalidades y de uso arbitrario de la justicia para criminalizar la protesta, que es lo que desgraciadamente veo que viene no solamente con nosotros, sino en muchos lugares del país.